¿Qué es la reconciliación? No de reconocimiento frente a situaciones que se han sucedido en el pasado, sino mucho más en mi concepto de enclave de presente y enclave de futuro. Es decir, la reconciliación no podrá tener ningún sentido ni ninguna posibilidad de futuro si nosotros no construimos justicia social, no construimos equidad, no construimos paz desde las oportunidades para todos y cada uno de los colombianos. Mirar la reconciliación hacia atrás me parece que es completamente limitado y por eso, como aquí se ha reiterado en muchas ocasiones, no tiene que ver fundamentalmente y prioritariamente con el proceso de paso, con el resultado del mismo, sino con la convicción que tengamos de que la reconciliación es parte sustancial del camino para la construcción de una sociedad en paz. Y el segundo punto, Jimena, como lo mencionabas, es el de la voz de alguna forma de las víctimas. Yo por eso quiero darle paso más a mis palabras a las de mi hermano y quiero hacerlo por dos circunstancias. Una, porque pienso que esa es una voz que debe seguirse escuchando, la voz de las víctimas, pero fundamentalmente la voz de las víctimas que murieron y que de alguna manera fueron sacrificados luchando por la paz, luchando por la reconciliación. Por eso, al compartir con ustedes algunos de los apartes de cartas desde el secuestro de mi hermano Guillermo, estoy es haciendo un homenaje a tantas víctimas que como él, como Gilberto y muchos otros murieron por construir esta reconciliación y esta paz que nosotros seguimos intentando.